Saludos, saludos, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor por una oportunidad más. Amén, amén. Por una oportunidad más que nos da en su programa Alabanza. Así mismo como se llama, Alabanza para alabarle y glorificar su nombre y las obras que Él ha hecho en mí, la obra que Él ha hecho en ti, la obra que Él está haciendo en toda su iglesia. Selena, bienvenida, buenas noches. Para las nubes de Dios, de verdad que excelente, siempre alegre, porque un cristiano que en su corazón está Cristo, no tiene por qué estar triste, a pesar de las adversidades, de las situaciones, situaciones económicas, situaciones allí, aquí, en cualquier lugar que usted tenga, pero un cristiano siempre debe de estar alegre, porque si creemos en un Dios vivo, ¿por qué temerle a la situación, a los problemas, a las dificultades en la calle? No, siempre tenemos que estar alegre a pesar de la situación. Así que hoy yo te invito que en el nombre de Jesús, esa chispa de alegría, tú la recibas ahora, en este momento, porque hoy tenemos un programa especial. Atención, Padre, si tú estás triste, hoy es el momento de que te pongas alegre, Ruso. Así mismo, y aparte de que tú mencionas eso, Padre, señores, el mes de los padres, señores, el domingo que se aproxima ya, el Día de los Padres, de nosotros. Así que desde ya yo quiero felicitarlo a todos. Es más, este programa es dedicado a los padres. Tenemos nosotros una familia muy hermosa, invitada, que ya ustedes lo conocen, él es de la casa, Wellington Rivera, junto con su esposa, sus hijos, que más adelante vamos a conocer, conocemos un poco ya de Wellington, pero vamos a conocer también un poco ya, escuchar sus hijos, su esposa, sobre todo, a escucharle a ellos, el testimonio. El testimonio de vida, señores, pues cuando uno va edificando sobre la roca y va llevando a los hijos, pues ahí el ejemplo después que uno logra ver. Así que yo le digo a todos ustedes hoy, preparen su corazón, atención a los padres, específicamente a los padres. Aparte de ese testimonio de vida que tenemos con esta hermosa familia que nos acompaña, también le decimos a todos ustedes que los padres, Ruso, atención, porque sabemos que las madres siempre están ahí pendientes, pero los padres, porque siempre dicen que nosotros le hacemos más puya a las madres. Miren, los padres, hoy el programa es para ustedes, así que levándense porque van a recibir Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Los muchachos se están riendo porque dicen que es verdad, que no le damos mucha promoción a los padres. ¡Es los padres! ¡Eso! Si basta más, aquel que no tenga a su padre aquí, ¿qué más le va a sacar al Padre Celestial? Así que es un programa interesante para que todos ustedes siempre reciban, no solo las diferentes actividades que nosotros tenemos, porque no paramos para la gloria de Dios, sino también para que usted reciba Espíritu Santo, para que usted reciba oración. Hoy es un momento especial donde el Señor te dice, levántate, recibe alegría en el nombre de Jesús, porque hoy tu familia puede cambiar. Cuando ella dice así, levántate, me recuerda el cántico, la canción de Anthony Jesús, levántate, sacúdete, que nada te perturbe. Así mismo, entonces, también las actividades de nuestra renovación carismática, tenemos asamblea, tenemos también encuentro, tenemos talleres, tenemos de todo, seminario, crecimiento, vida en el espíritu, así que atentos después a la agenda de la semana, así estén a la expectativa, queridos hermanos, el encuentro que vamos a tener. ¡Ay, mi gusto! Mira, señor, ese encuentro del día 30, queridos hermanos, vayan preparando. Los motores no, porque es muy peligroso viajar en motor, pero mira, las guaguas, los vehículos privados, como usted se quiera ir rumbo al Estadio Olímpico, Dios mediante de la Vega. De la ciudad de la Vega, sí, mi hijo. Un nuevo Pentecostés, una nueva gracia, invitados especiales, exorcistas. Yo no voy a decir todo, porque es que entonces hay que dejar una expectativa. Una participación activa, sí, de obispos y demás, pero vamos a dejarlo ahí para ver si podemos dar un poquito más de detalle en la agenda de la semana. Tú mencionabas ahorita el Espíritu Santo. Vamos a pedir entonces que esa presencia, ese Espíritu de Dios, ese paráclito, ese que guía esto, que guía este programa, que me guía a mí, que te guía a ti, nos guía a nosotros. Vamos a pedirle que siga siendo el guía y el dueño de nuestras vidas. Así que vamos a pedirle a Celina que es un momento especial para los padres. Haga esa invocación, que se mueva el Espíritu Santo. Miren, en este momento, a esta hora, Señor, que Tú has permitido que cada uno de nosotros estemos aquí, evangelizando a este pueblo, Señor, que Tú nos has permitido movernos, no para otro lado, Señor, sino aquí, a esta hora y en este momento, para que muchas de las personas que también Tú les has dicho que prenda ese televisor, Señor, es por un propósito. Señor, a esta hora, Padre Celestial, nosotros nos abandonamos a Ti, nos postramos, pero a pesar también de abandonarnos a Ti, te queremos pedir perdón, Señor. Especialmente vamos a pedir por todos esos hombres, por todos esos padres, padres de cabeza, de familia, Señor, para que Tú hoy les regales, en el nombre de Jesús, una nueva unción de Espíritu Santo. Así que yo le invito a ustedes, queridos hermanos que están en casita, a que levanten sus manos, abran su corazón y se conecten con ese Espíritu Santo, no importando lo que le haya pasado en el día, no importando, tal vez, que Tú hayas estado lejos del Señor. El Señor viene como persona nueva, como Espíritu nuevo a tu vida y la renueva. Solamente basta Tú creer que ese Espíritu Santo ahora se va a posar en Ti y se va a posar en Tu casa y va a levantar Tu familia y va a levantar todo obstáculo porque el Padre es misericordioso y si Él es misericordioso, así mismo es el Hijo y el Espíritu Santo. Levántate ahora para que recibas el paráctito de vida al que le damos la bienvenida, al que le damos la honra, al que le damos todo poder y todo honor a esta hora. Así como alabamos al Padre, alabamos al Hijo, alabamos al Espíritu Santo y le damos la bienvenida en los hogares de República Dominicana a esta hora. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu de Dios. Bienvenido seas en los hogares ahora que están con la mano levantada y están queriendo recibir Espíritu Santo. Bendito sea, Recibe Espíritu Santo, un nuevo Espíritu Santo renovador que va a levantar tu familia, un Espíritu Santo que va a renovar toda célula que no sea una célula que es la que Dios quiere, una célula positiva para que tú seas célula en tu casa, para que tú seas una célula buena donde quiera que te muevas. Bendito sea, Dios. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas. Así como dice ese cántico, esa canción, Espíritu Santo sopla sobre mí, dice esa canción. Yo pido de un modo especial y en particular a los padres que sople una nueva fusión del Espíritu Santo en cada cabeza, en cada corazón, en cada mente, de cada hombre, bendito sea Dios, de cada padre especialmente, para que el Señor le fortalezca, para que el Señor le siga dando ese amor a su familia, ese amor a sus hijos, ese amor al trabajo, a esos padres que tal vez que no están cumpliendo con los quehaceres del hogar, de ayudar el hogar, a la madre, a los hijos, a la esposa. Bendito sea Dios, que el Señor inculque nuevamente esos valores de amor, esos valores de unidad, esos valores de honestidad, en esos padres de trabajo, bendito sea Dios, sopla fuerte Espíritu Santo en todas las familias del pueblo dominicano y el mundo entero, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Espíritu Santo, bendito sea Dios, gloria a ti, santo, santo, aleluya, para que muchos puedan dirigir, a su familia, para que muchos puedan dirigir, esta República Dominicana, gloria a Dios, el Señor está a sí mismo, entregando ese bastón de Moisés, amén, bendito sea Dios, te bendecimos, te exaltamos a Jesús, donde tú quieres que hagas maravillas, ahí el Señor la hace, solamente te inflen, y el Señor hoy, te regalará un programa especial, para ti Padre, alabado sea Señor, que estás caído, el Señor hoy también, te regala un programa especial, bendito sea Señor, desde ya, gloria, 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 alabado sea Señor, bendito, bendito, y alabado sea Señor, gloria y alabanza a ti Jesús, quiero presentarte, en esta invocación, al Espíritu Santo Señor, presentarte a la familia Lebrón Señor, en especial, presentarte a Yocauri Lebrón Señor, ten misericordia de ella, mira su mente, su corazón Señor, en este momento, sánala, en este momento, llévate cualquier tormento, del enemigo, en el nombre de Jesús, sopla fuerte en ella, en su esposo, en su familia, en su hijo, Señor, en su familia, sopla fuerte en todas las familias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bienvenido sea, bienvenido sea, a la casa, para que ella entienda, tenga conformidad, y que sienta en la paz de Dios, amén, gloria a Dios, también te presentamos, a la hermana Mercedes Señor, tú conoces la situación de ella, la situación de su hijo Señor, tú la conoces, te la presentamos ahora Señor, ella que te lo está pidiendo, en el nombre tuyo poderoso Señor, en el nombre de Jesús, bendito y alabado sea Padre, bendito sea Señor, gloria a ti Señor, gracias Padre, gracias, gracias Espíritu Santo. que quiero sentirte, 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 Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo, han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad, digamos juntos, para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias.